¿Alguna vez besaste a un extraño? Esta es la historia de John G. Ho, una escritora que buscará un nuevo hogar y que será sorprendida por su destino. ¿Cómo entraste al apartamento? Yo vivo en este apartamento. No puede ser. También es la historia de Nancy Hill. Lo hubiera descalificado si tú y yo corriéramos peligro de enamorarnos. Pero si dices que no buscas una relación, ¿no crees que esto sería lo más seguro? Y realmente no eres mi tipo. ¿Podemos seguir viviendo juntos? Está bien. Un hombre distante que no cree en el amor. Si no tienes otros planes, ¿te casarías conmigo? Necesito a alguien que cuide la casa y tú necesitas un hogar. Juntos descubrirán que el corazón nunca está en renta. Nuestra primera vida. Gran estreno 31 de mayo por Pasiones.